Buenos días familia, vamos a LowFit, al gimnasio LowFit de Huelva a entrenar a Bea y a Amor. Bueno pues ya estamos aquí en Huelva, en LowFit y estamos esperando a al personal. Espero que no se hayan quedado dormidos. Bueno pues ya ha llegado la primera, aquí tenemos a la compi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vas? Bien. Con mi chacada. Bueno pues Bea y Amor están calentando y bueno vamos a empezar ya mismo. ¡Suscríbete al canal! Y Amor No De ¡ I ah 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 ¡Suscríbete al canal! bueno que nos vamos ya